Tenemos ensalada, nosotros les llamamos ensalada, porque se llama cultivo Ya nos encontramos en el agua térmica La gelatina esta de acá, la mercocha de coca y maní De la mata a la olla Y así se encuentra el Ecuador Vamos a probar la comida callejera del Ecuador Vamos a ver que tenemos aquí ¿Me puede dar uno por favor? Yo solamente quiero el choclo Choclo es lo que le llamo también el maíz en algunos países Un cuerito asado de puerco Tenemos ensalada, nosotros les llamamos ensalada Se llama cultivo Y viene con cebollita colorada Viene con tomate Acompañado de un limón Y usted a su gusto tiene ahí para elegir Juguito de tomate y ají ¿Cuál me recomienda a los dos? Ambos El ají no es muy picoso Vamos a ver que tan picoso es, que tan rico es Primero le vamos a deprimir el limón Vamos a ver que tan ricos son los cueritos de puerco Comida callejera en el Ecuador Una delicia compañeros Tiene un sabor excepcional Y sobre todo no es grasoso Increíble Vamos a probar la ensalada Rico Y ando en busca de lo que le llaman El cuerito tostado del cuerco En algunos países le llaman chitarrores Está bien tostadito Y sobre todo algo que me gusta de la doña Es que no está salado Tiene un buen sabor Y por último vamos a probar ¿Cómo le llaman esto acá? Ese es de chocomote Podríamos decir que es Muy semejante a lo que le llamamos el maíz Es, diría yo, lo mismo Wow Un sabor excepcional Comida callejera en el Ecuador Específicamente en baños Este lugar se llama Cuery de Ruz Son cueritos asados Servimos desde el año de 1980 Yo estoy teniendo 40 años al servicio de la ciudad Así luce la ciudad de Baños en el día de hoy Esta ciudad es bien turística Porque tiene la atracción de un volcán El concepto de este lugar es Que el agua que emana del volcán Tunguragua Va a caer A esta piscina de agua fría El agua es bien fría en esa piscina El color del agua de esta piscina es un tanto oscura Porque es el agua que emana debajo del volcán Tunguragua Aquí le llaman piscina de agua terma Un dato interesante es, como le dije anteriormente, que el agua de esta piscina es bien helada Tanto así que en la cima del volcán lo que hay es nieve En cambio, esta es muy muy caliente Ya nos encontramos en el agua térmica Y algo que le puedo garantizar es que es bien caliente Bien calientita Afuera el clima está más o menos a unos 57, 58 Fahrenheit Una pregunta caballero ¿Cuántas veces anteriormente te has asistido a esta piscina? Bueno, ya son chistitos que no he venido Pero años atrás venía cada semana Muy continuo ¿Y ustedes saben más o menos qué atributos minerales tiene esta agua? Bueno, esta agua contiene hierro, magnesio, zinc, cobalto Todo lo indispensable Como es el agua que sale del subterráneo Dentro del volcán Entonces tiene muchos minerales Esta aquí es otra piscina Pero es mucho más pequeña Ahora bien, algo que le puedo garantizar Que esta piscina aquí está súper súper caliente No sé si pueden ver el vapor que sale del agua Pero está súper súper caliente Tan caliente que podemos, yo creo, quitarle el plumaje a una gallina Como les informé, esta es la piscina pequeña Allá, como pueden notar, también es el agua turbia O agua un poquito, no vamos a decir sucia Pero con bastantes minerales Y allá al fondo se puede notar la tercera piscina Es un área montañosa muy, muy, muy bonita Saludos, amigas Yo soy Daniel y vengo desde la República Dominicana ¿De dónde vienen ustedes? Ecuadoriana, de Quito ¿De Quito y C? De Quito Tres amigas ¿Qué opinan del agua térmica? Nos hace bien a nosotros las achacosas Para huesos, muy buenos ¿Pero debido a qué? Recuerda que tienen algunos minerales, ¿verdad? Claro que sí Aquí tienen azufre, oro, plata y cinco mil Para huesos Para huesos Venimos cada dos meses de Quito Sí Pero la señora me dice que es de otro país ¿De qué país nos visita? De China Pero habla muy bien el español, ¿verdad? Más menos Aquí tenemos una persona que nos visita también desde la China Disfrutando de las aguas térmicas aquí en el Ecuador Amigas, ya vive más de 20 años Ya sabe España Ok, ya vive más de 20 años la China Aquí Ella ya es ecuatoriana En Quito, Ecuador Sí Una preciosidad, ¿sí o no? Sí, uh, esto es nuestra vida Es lo más bonito Es lo más bonito Alarga los años de vida Pues muchas gracias Ya, que Dios les bendiga Ok Me cuentan que bañarse primero en el agua fría Que emana desde arriba del volcán Kunguragua Es medicinal Y luego del agua fría Ir al agua caliente que emana debajo del volcán Vamos a probar a ver qué Está súper fría ¡Uh! Dios mío ¡Qué abuso! Vamos a ver ahora Supuestamente Es lo que le aconsejan hacer a uno Primero en el agua fría Y luego en el agua caliente Aquí se siente mucho mejor Aunque está tan caliente Como dije anteriormente Que podemos pegar un pollo con el agua Para uno entrar a este lugar Usted tiene que pagar 4 dólares Pero lo bueno es Que los fondos que se recaudan en el mismo Es para pagarle a los empleados Y el resto es para la comunidad Eso es lo bueno del caso Aquí estamos tan cerca, tan cerca Que siento que me estoy mojando aquí en este lugar Esto es lo más Muy hermoso ¿De dónde nos visitan en el día de hoy? ¿De dónde nos visitan en el día de hoy? Guayaquil Buen viaje Totalmente una belleza Lo único que Las condiciones climáticas No nos están ayudando Ahora está mucho más nublado Las montañas Están tan altas Que Las nubes La cubren totalmente Solamente podemos observar La mitad de la montaña Y allá Se puede notar La ciudad De baño Vamos a tratar de hacer un cross out A la ciudad Con todo tipo de caramelo Amiga ¿Cómo se llama ese que está ahí? El de la mano ese Esta es la manita ¿Y esa? Cirazón Siga ¿Y ese de arriba que yo lo voy a comprar? La gelatina Este de acá La mercocha de coca y maní ¿Ese que me voy a llevar verdad? Sí, ese es de coca y maní Ese es de membrillo Ok, y lo demás Aquí tengo un corazón Vea Un corazoncito Puro membrillo Una cocadita de repente Eso sí son ricas De coco ¿Verdad? ¿Y ese qué cuenta ese de coco? Dos cincuenta Ya Y esa sí también Vean buenos bonitos Ok Vea también Para que sepan que aquí En baños pueden conseguir Todo tipo de dulce Siempre en el ambulante Usted va a conseguir más cómodo En los puestos Por los arriendos Siempre cuesta más Ya Estamos aquí ya A las afuera De baños Los negocios Ofreciendo un sinnúmero De productos Así se inicia Las preparaciones Del sándwich De baño Se le agrega licor Entonces Al guarapo De la carne Este se llama La mortadela Del sándwich Ok Es la punta Es pura ¿Sí? Excelente ¿Sí? ¿Sí? Es un coctel En whisky De baño Excelente Ese le da un toque esencial Al coctel Entonces Vamos a probar El sándwich De aquí de baño Vamos a ver Qué tan rico está Una pregunta De nada ¿Emborracha Es embriada? Ok Wow Tiene Un sabor excepcional Se siente El sabor Al limón Y a la carne Estamos En la pesca deportiva Luego Cuando los pescados Están un poquito Más grande Lo van Trasladando De una A otra Más grande Como pueden observar Aquí Ya los pescados Se ven un poquito Más grande De esta Lo pasan A esta otra Y así Sucesivamente Lo que pueden observar Allá al fondo Es el río Pastaza El río Pastaza Desemboca En el Amazonas La pesca Deportiva La primera vez Que yo estuve aquí No pudimos bajar Ya que estaba Lloviendo bastante Pero gracias a Dios En el día de hoy Si lo pudimos hacer Luego de pescar Ahora tenemos La trucha Al calvón Una delicia Hemos pasado El día entero En baños Pero Antes de partir Hacia los Estados Unidos Tuve que venir Obligatoriamente A comerme Una trucha Al calvón De nuevo Vamos a ver Cómo está la trucha Al calvón En el día de hoy Así está Wow Sabrosísima Es increíble Pero como me dice La persona de aquí De la comunidad Esta trucha Al calvón Debe ir Acompañada De un vasito De cerveza Wow Sabrosísima Esta trucha Al calvón En el día de hoy Lo la vieron Con arroz blanco Y tostones O patacones Como dicen aquí En el Ecuador Wow Sabrosísima Señores Se repite la historia Cada vez que vengo A este lugar Llueve Aparentemente Llueve Todos los días Trabajos Gracias por ver el video.